Los buenos propósitos impregnaron la segunda sesión ordinaria del Congreso del Estado. Sin pausa, pero sin prisa, porque saldrá muy mal todo lo que se haga a la ligera, lo que hagamos apresurados, sin tiempo para la reflexión, el debate y la atención a la opinión de la sociedad. Pero también se aplaudieron las nuevas leyes y decretos. Con la nueva ley procede el amparo, no solamente por lo que la autoridad haga, sino también por lo que deje de hacer en cumplimiento de una obligación que la ley le impone. La izquierda, sin embargo, los ubicó en el contexto real. Reprobó la inseguridad pública en el país. No se satanice, no se petiverse. La reacción de las comunidades y de la sociedad es precisamente cuando sus gobernantes, hoy por hoy, no han logrado garantizar la integridad, la seguridad de todos los gobernados. Incluso recordó el extinto líder campesino Armando García Jiménez. Su crimen cimbró a este sector que al día de hoy sigue sin hacerle justicia el gobierno. Su homicidio cimbró sin lugar a dudas a quienes lo veíamos como un amigo cercano, luchador incansable de convicciones y cimbró sin lugar a dudas a un gran sector de la población campechana. Fue una sesión donde además de botear para la Cruz Roja, los diputados se la pasaron interesados en sus iPhone, iPad y demás equipos electrónicos. Asistieron 32 de 35 diputados y se presentaron dos iniciativas, un exhorto y una propuesta. Con imagen de Martín Salazar para este día, Domingo Vásquez.